Al terminar un juego estudiantil de basquetbol en Coronado, California, personas arrojaron tortillas hacia el equipo de Orange Clan, un distrito de mayoría latina. El incidente ocurrió en medio de un enfrentamiento entre jugadores, luego del triunfo del equipo local. La escuela de Coronado ofreció disculpas a los estudiantes y prometió sanciones, y la policía de la ciudad informó que está investigando el incidente y al menos una persona fue identificada.